hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard bueno nos toca reseña sin spoilers y más que nada son las primeras impresiones porque no voy a tener un guión armado esto son mis primeras impresiones con respecto a la película de la guerra del mañana porque ya la vi la vi se estrenó el día de hoy 2 de julio en la plataforma de amazon brain vídeo así que acompañarme para el vídeo así ya sabes todo lo mismo dale me gusta el vídeo compartirlo suscríbete si sos nuevo y todo eso así que luego más no demores mejor dicho no demoremos más tiempo y vamos para el vídeo bueno qué puedo decir sin decir spoiler sobre esta producción en conjunto con amazon para el vídeo y paramount pictures vamos a dividirlo en puntos a favor y puntos en contra con respecto a la película vamos con puntos a favor y para comenzar con el primer punto a favor la verdad que debo me sorprendió mucho el tema de la historia no le tenía fe a la película pensé que iba a ser un blockbuster no uno más del montón como que ellos invasión en la película de los ángeles está no me acuerdo con millón rodríguez y un par más pensé que iba a ser una cosa para sí pero me sorprendió mucho la historia no voy a decir no sea no digo spoiler porque ya se vieron en los trailers de esta historia de de que vienen del futuro a reclutar a reclutar gente del pasado para pelear una guerra en el futuro contra unas especies de alienígenas o monstruos viste pensé que la premisa iba a ser medio absurda y siempre el problema que trae el tema de que cuando te ponen películas a base de viajes en el tiempo la verdad que medio como que se torna muy confuso venimos hace muy poco de lo que pasó con adventure fue todo medio muy confuso y tuvo bastantes críticas eso pero la verdad que la historia en sí me sorprendió muchos creía que iba a ser una película del más del montón genérica de que se iba a desenlazar en un momento próximo y la verdad que me sorprendieron con una con un último acto si se pudiera decir hasta un cuarto acto más si no no es no se dividió en tres actos se dividió en un cuarto acto y eso fue muy bueno eso me sorprendió mucho otro punto a favor con respecto a tape libras fue en la caracterización de los personajes empatiza mucho mucho con los personajes los tengo sacan octado lo tenemos a chris pratt en el personaje de dan forester la verdad que te lo compras y después absolutamente todos los personas están durante la película empatizas con ellos te preocupas y la verdad que eso es muy difícil de conseguir todos sabemos el carisma que tiene chris pratt al frente de una película se puede ya decir que es uno de esos actores que son butaqueros los butaqueros que quiero decir es que sienta traseros en el cine eso es otro punto a favor muy bueno y todos los personajes que están alrededor también yo sentí que me preocupaba por ellos porque tienen tienen escenas a mi forma de ver bastante entretenidas y que se encariñan con ellos y te preocupas con ellos de todo lo que le puede llegar a pasar eso es muy bueno un tercer punto a favor con este también con esto cerramos los efectos especiales la verdad que la producción de entre amazon prime y para un picture la verdad que fue muy buena yo como les digo la verdad que tenía mis reservas con respecto a la película porque pensé que no iba a ser buena pensé que conocen pensé que no íbamos a ver mucho de de los villanos de estas especies de de bichos que aterrorizan a todo a todo el mundo a la humanidad y la verdad que los efectos especiales están muy bien constituidos muy bien hecho muy bien realizados se puede decir que también la fotografía estuvo estuvo bien repartida pero la verdad que me sorprendió eso fue una de las cosas que más me sorprendió porque pensé que iba a ser un blockbuster normal y los efectos especiales están muy bien hechos muy bien constituidos eso es muy valer y este es un punto a favor extra se podría decir un bonus aplaudo 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 el tema de que haya de que amazon prime haya comprado los derechos porque esta película se iba a estrenar en cines en su momento con todo este tema de la pandemia se retrasó se retrasó volaba ahí en el en el limbo esta película hasta que amazon prime la capturó la que le compró los derechos y la puso en su en su catálogo y bien por amazon prime que no te cobra si costo extra esto va para vos hbo y esto va para voz disney plus también amazon prime está totalmente libre para ver la película mundial así que eso es muy bueno la verdad que aplaudo lo de amazon prime vídeo y uno un punto en contra que se podría llegar a decir de que siempre algo pasa y el protagonista siempre termina salvando el día pero dentro de todo no es tan notorio eso pero sí que hay en varias partes ese tema la verdad que por ahí estuvo medio flojito pero no llega a ser algo que te declina la película para abajo después otro punto ya que yo lo vi en contra porque me hubiera estado saber un poquito más desde esta historia de por qué esta guerra empezó en qué momento no se tocó mucho no se hondó mucho se fue muy hacia la acción y al desenlace eso medio como que no me no me cuadro viste y después el tema de los viajes en el tiempo estas paradojas medio como que lo resolvieron a los tirones de los pelos pero te lo compro eso te lo compro son esas cosas negativas pero la verdad que no lo encuentro otra cosa mala la película en definitiva y en conclusiones la verdad que me gustó mucho esta película me gustó mucho me sorprendió y si ya le digo que si le va bien a esta película yo le veo pinta de saga esto a secuela seguro va a tener de acá te lo afirmo que esta película secuela va a tener porque estuvo muy bien hecha muy entretenida la historia cierra por todos lados las actuaciones estuvo muy bien muy bien realizada tanto chris pratt jk simmons actores estamos hablando de vanguardia y el reparto en general que estuvo alrededor de los protagonistas la verdad que estuvo muy bien así que muy bien muy bien muy bien yo esta película le pongo yo te diría 8 ricarditos de 10 está más que aceptar esta película ya está en amazon para envidio para verla desde el día de hoy 2 de julio y me gustaría hablar con respecto a muchas cosas pero bueno no esta reseña sin spoiler así que lo siento mucho si le gustaría que ahondemos más todavía la película me dejan los comentarios hacemos alguna reseña con spoiler pero me gustaría que disfruten la película se sorprendan un consejo vean la no se van a arrepentir y saque sus conclusiones y después vuelven y me dice ricardo tenías razón la verdad está muy buena o en todo caso ricardo que película de mierda que visite ver me gustaría saberlo así que chicos gracias por estar acá gracias por apoyar siempre al canal vamos creciendo de a poco de a poco de a poco y eso me encanta sí así que nada chicos nos estamos viendo a la próxima gracias chau chau